La Junta de Castilla y León apoyará la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados para evitar el cierre de las centrales térmicas. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, antes de presidir en León la reunión trimestral del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Me parece fundamental que en estos momentos que hay anuncios por parte de algunas empresas eléctricas que quieren cerrar alguna térmica de nuestra región, pues nosotros tenemos que estar aquí con el Gobierno y sobre todo con el ministro que claramente está luchando para que antes de que se cierren las térmicas se vendan esas, se vendan a alguien que pueda estar interesado o se subasten en definitiva para el mantenimiento del empleo, sobre todo en lo que respecta a las cuencas mineras. Voy a ponerme en contacto con los consejeros de Asturias y la consejera de Aragón para promover entre las tres comunidades autónomas, en definitiva, esto que les estoy diciendo, que se vendan las térmicas antes de que se cierren. España se ha personado en la Unión Europea en el programa La Plataforma de Regiones Carboníferas en Transición. Asturias, Aragón y Castillo y León son las comunidades designadas para presentar proyectos con el objetivo de captar fondos para las comarcas mineras. Para ello, los tres gobiernos trabajan en dos líneas, incentivar la I+, D+, I en relación con las energías más sostenibles y la diversificación de la actividad económica de las comarcas mineras.